Imagine un lugar donde hay viviendas de lujo a la par de una cárcel, una escuela junto a una fábrica vícola, tajos y fábricas de cemento muy cerca de las casas, todo en un área de tan solo 12 kilómetros cuadrados. Pues bien, este es el caso de San Rafael de Ojo de Agua, una ciudad con cero planificación urbana. Los habitantes de esta ciudad están molestos por tanto desorden y contaminación. Sin embargo, lo que agotó su paciencia fue la reciente instalación de una molienda de cemento a cargo de la comercializadora de concreto y asfalto Concoas S.A., con el nombre comercial de Cementos David. ¿Pero por qué esto desató el reclamo de los sanrafaileños? En el 2009, Cementos David solicitó a la Municipalidad de Alajuela un permiso para convertir un tajo, ubicado en San Rafael de Ojo de Agua, en una molienda de cemento. En mayo del 2010, la Municipalidad de Alajuela rechazó otorgar el permiso, ya que el tipo de industria que quiere desarrollar la empresa no va de acorde con el plan regulador urbano. Y es que en San Rafael solo puede haber industria de tipo 2, que en teoría es de menor impacto, mientras que la industria cementera que se quiere instalar es de tipo 3, o sea, de mayor impacto. Sin embargo, y de manera casi inexplicable, unos meses después, la misma persona que firmó y rechazó los papeles en mayo, el ingeniero Roy Delgado Alpizar, termina concediendo los permisos a la empresa. En Era Verde le preguntamos al ingeniero Alpizar acerca de este tema, pero nunca nos contestó. Cetena, por su parte, se conformó con pedirle a Cementos David solamente un plan de gestión ambiental, y no un estudio de impacto ambiental, que es más riguroso y que es obligatorio para la producción de cemento. La Asociación de Desarrollo de San Rafael reaccionó ante estas irregularidades, y le ha pedido respuestas a la Municipalidad, pero hasta el momento no les han contestado sus inquietudes. Asimismo, varios vecinos se han quejado de los problemas que les genera la molienda, como mayor tránsito de vagonetas por las calles públicas, ruidos que no dejan dormir en la noche, y emisión de partículas suspendidas de cemento que afectan su salud. En el caso de Cementos David, uno de los grandes problemas que, por ejemplo, a mí personalmente, y a muchos vecinos que vivimos cerca del área, es la parte sónica. Es increíble, no es posible que a las 2 de la mañana, a veces, esta empresa, o sea, está laborando, labora las 24 horas, o sea, a veces son las 2 de la mañana, y yo no he podido dormir producto del alto ruido que esta produce. Entonces, eso es mi queja, mi problema, que me preocupa a mí y a todos los vecinos. Si se diera algún tipo de situación negativa, de consecuencia negativa para la salud de las personas, esta no se va a ver con 5 o 6 meses o 10 meses de operación de la industria. Esta se va a ver a largo y a mediano plazo. Es una contaminación al ojo normal del ser humano, es invisible, pero es muy, muy dañina. Debido a estas afecciones, la comunidad sigue exigiendo que se realice un estudio de impacto ambiental, pero tampoco han obtenido respuesta positiva de CETENA. Esta institución no cree necesario un nuevo estudio de impacto ambiental diferente al que tenía el Tajo. Aunque por ley, todo proyecto de producción de cemento a gran escala es de categoría A y debe presentar su propio estudio de impacto ambiental. El Ministerio de Salud ha llegado a hacer inspecciones, pero también dicen que no hay peligro alguno para la salud humana. Sin embargo, recientemente, Cementos David hizo público el hecho de querer incrementar su producción para así abarcar el 15% de la producción de cemento de todo el país. Entonces nos preguntamos, ¿Estará contemplado ese crecimiento en el plan de gestión ambiental presentado por la empresa? Ante todas estas adversidades, los sanrafaileños han salido a hablar en diferentes medios de comunicación acerca del tema, pero al hacer esto, la empresa los ha perjudicado todavía más. Comcoas ha recurrido en repetidas ocasiones, con la ayuda de su abogado Juan Diego Castro, a intimidar a los sanrafaileños por medio de demandas y a invisibilizarlos. Hasta el momento, seis personas, entre pobladores y abogados de la comunidad, han sido demandadas por Comcoas. El principal problema acá con la industria esta es que se ha recurrido a una política agresiva por parte de ellos y casi que represiva. Por medio de correos anónimos, de páginas anónimas, por medio de denuncias formales ya presentadas contra varios de nosotros en los tribunales de justicia, pues se ha tratado de acallar la voz de la gente que de una u otra forma se ha opuesto a este asunto.